Dime un número Dime otro número Bueno, voy a inventar un sistema que tenga por soluciones 3 y 5 Por ejemplo 2x más i Sería 2 por 3 es 6 más 5 es 11 Y 3x menos 2i Sería 3 por 3 es 9 Menos 2 por 5 es menos 10 es menos 1 Ahora a ti no te dan esto, a ti te dan esto nada más y tienes que llegar aquí ¿Cómo? Pues hay 3 métodos Primero vamos a ver Sustitución Y como yo soy Fan de los algoritmos Pues esto es un algoritmo, es un método Y siempre que lo haga funciona Siempre Siempre es siempre Entonces puede meter en un ordenador Él lo hace siempre igual Y le sale siempre el resultado 1 Bueno, antes Este viene bien cuando tú te encuentres que hay una x y una y que no tiene numerito delante Para los otros, cuando haya numerito delante, vienen mejor los otros dos métodos Pero cuando haya una que no tiene numerito delante, sustitución es más rápida 1 Es un algoritmo un poco chulo Porque es despejar la incógnita Que te dé la gana De la ecuación que te dé la gana ¿Y cómo elijo yo eso? ¿Cómo lo que te dije? Pues despeja la y de aquí ¿Por qué? Porque no tiene ningún numerito delante Entonces de 2x más y Igual a 11 Se sale Igual a 11 menos 2x Y ahora viene el paso crucial Sustituir Sustituir En la otra ecuación En la otra, no lo que tiene En la otra ecuación La incógnita despejada En 1 ¿Vale? Entonces La incógnita despejada en el paso 1 ha sido la y Entonces me cojo la otra ecuación Que es esta Y ahí en vez de poner y Pongo lo que vale y Que y vale 11 menos 2x Fíjate Y está el truco ¿Por qué está el truco ahí? Porque ya te queda una ecuación con una incógnita Solo tienes una incógnita Y esto se va a hacer lo tuyo 3x menos 22 más 4x Igual a menos 1 El menos 22 Pasa sumando Y queda 22 menos 1 21 Queda 7x Igual a 21 Y de aquí x igual a 21 Partido 7 Que es esto ¿Qué? Che La incógnita Despejada en 1 Y saca la otra incógnita O sea Si y es igual a 11 menos 2x Y es igual a 11 menos 2 por 3 O sea que y vale 5 Fíjate Y 5x3 Fá 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 Que barbaridad ¡Muy bien! La incógnita La incógnita La incógnita